hoy estaremos hablando sobre colina bo yo sé que esto es un vegetal que para mí al menos no conocía de él hasta venir a los estados unidos y puede ser un poquito extraño estos el tipo verde también hay algunos que son morados igual que el repollo y sabe aproximadamente igual lo único que tienen color diferente ahora lo que vamos a hacer son perfectos para sopas los tizados son fabulosos también pero vamos a cortar las hojas voy a poner las hojas a su lado pueden cortarlas de esta manera y éstas pueden cocinar las también como lo harían con el repollo o cualquier otro alimento y saben así mismo igual que el repollo queremos a continuación vamos a cortar la parte inferior ya que tiene como una textura hacia madera y esto se van a ver blanco ven que blanco es ahora vamos a cortar la parte de arriba y vamos a simplemente cortarlo de esta manera a mí me gusta de arriba a abajo porque así también cortamos esa parte donde van saliendo las hojas perfecto ahora tiene toda la cáscara cortada ahora vamos a cortarlo a la mitad porque los voy les voy a enseñar cómo cortarlo de diferentes maneras pueden ver qué bonito es es una de mis favoritas ahora lo que pueden hacer es cortarlo así en pedazos grandes de esta manera y pueden hacer así algo así como papas fritas pueden rostizarlo también pueden cortarlo de esta manera así que tenga cuidado de que no se vaya a cortar los dedos bien así bien bien fino de esta manera esto es bueno para ensaladas pero la mejor manera para ensaladas creo yo es cortarlo de esta manera es cortarlo en pedacitos palitos colinabo es bien dulce y también es bien crujiente a mí me encanta en lo personal y esto lo pueden agregar a una ensalada verde o también pueden poner un poquito de un aderezo de ajonjolí si gustan y por último pero no menos importante es cómo cortarlo para sopas esto es ideal que sea cortado en grandes pedazos cortamos grandes rebanadas y después cortamos a través y volvemos a cortar de esta manera aquí tenemos unos cubos perfectos obviamente si quieren pueden hacerlo más pequeños pero a mí me parece que tienen un tamaño muy bueno para saltear con cebollas zanahoria para sopas me parece que es un vegetal fantástico así que denle una probada al colinabo y